Pongámonos en situación y pensemos un poquito, por ejemplo, en el trabajo donde cada uno de nosotros trabaja, sea en una oficina, público o privada, en un despacho, en un taller, en donde fuera. ¿Usted tiene una jefa mujer? ¿Una directora mujer? ¿Una capa mujer? En mi caso, no. Y eso que tengo varios trabajos, desgraciada o afortunadamente. Pero si usted no piensa, la pregunta es, ¿por qué no hay o por qué hay tan pocas? ¿Y eso es porque no tienen las capacidades suficientes? Por supuesto que no. Es porque entre todos no las dejamos. Así que vamos a jugárnosla, abrir un poco la cabeza y entre todos apoyen la cuota.